El éxito tiene un inicio, talentos con Dionisio Sentido de atracción con la música ¿Y la mentira? Esa es la verdad, ¿cuál es la música? ¿Tú sientes atracción con la música? No es mentira, no es mentira ¿Tú sientes atracción con la música? ¿Tú la piro pega la música? Que bien te ves ¿Es posible? Cuando la escucho yo digo, wow, que hermosa suena Me encanta la música, llevo 7 meses aprendiendo cello ¿Cello? ¿Como es cello no es de los José que le dicen cello? No, ¿cómo es el asunto? Cello es un instrumento, bueno es familia de la viola Ay Dios mío ¿Cómo? ¿No lo dije que ya se comienzo? ¿Ella toca? ¿Yo creo? Dale a ver Dale a ver Así es, estamos en el programa Talentos con Dionisio Y el instrumento Naroyi presenta Así mismo Dionisio, aquí estamos con todas estas estrellas Oh, ¿y quiénes son ellos? Coro y orquesta infantil y juvenil punta cana ¿Cómo es que dicen? Tren, tren, tren Tal esto, son Dionisio Dale a la oportunidad Tal esto, son Dionisio Dale a la oportunidad Si tú quieres a esto Dale para acá Si tú quieres a esto Dale para acá Dionisio 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 Gracias por ver el video.